¡Buenas noches! Soy Ana María Lomelí, estamos al filo. Actor y director, también escribe y produce. Un personaje admirado y querido. Esta noche al filo, Héctor Bonilla. Héctor Bonilla, bienvenido. Es un privilegio que nos acompañes al filo. Ni me digas eso, es un privilegio volverte a ver y ser entrevistado por ti. ¿Qué haces los fines de semana cuando no estás trabajando? ¿Existen estos fines de semana? Bueno, es que trabajo en la casa, ¿no? Porque escribo, leo y pergeño proyectos. Que a medida que te haces más viejo, pues necesitas prohijar tus propios proyectos. Eso es correcto. Prohijar, ¿esta palabra es tuya o qué? No, bueno, tener hijos que me encanta. Ya tuve los que tenía que tener. Pero los proyectos también son tus hijos, ¿no? Fíjate que ahora tenemos una campaña que se llama, pues, Amar a México. Ajá. Y yo pensaba que bien podría ser Héctor Bonilla un símbolo de Amar a México, porque si dices Héctor Bonilla, enseguida te viene a la mente una infinidad de papeles, pero trabajo, 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 aquí, allá, en todos lados, Héctor. ¿Cuál ha sido la mentalidad que te ha llevado a estar vigente por los siglos de los siglos? Bueno, mira, primero lo más importante que dijiste es Amar a México, porque hay muchas campañas y mucha publicidad en el otro sentido. Yo sí amo mucho mi país, entiendo el problema sociológico de cómo está conformado, pero el pueblo mexicano es una maravilla. Mira, yo hago un ejercicio cuando llego de estar tiempo fuera del país y no tengo que manejar, porque tomo un taxi o van por mí, agarro el reloj y me pongo a ver en la calle. Si hay una persona sola, no pasa nada. Si son dos o más, nunca pasan 20 segundos sin que se rían. Ah, sí. La fenomenología del relajo. Ajá. Poder ubicarte en la realidad a base del relajo, ¿no? Sí. Si yo estoy interesado en una niña guapísima y viene un galán de 23 años, que es un efebo, mide dos metros, digo, ¿qué hago para competir? Pero le apestan las patas, ¿no? Y bueno, dentro de eso hay una gran bonomía, ¿no? A pesar de todos los problemas que tenemos, hacen encuestas y los mexicanos están contentos. Sí. Por el desarrollo cotidiano de la vida, ¿no? Y por otro lado, en ninguna parte del mundo me ha pasado lo que pasa aquí, que te metes una fondita a comer y la señora gordita de pronto se acerca y te dice, más frijolitos, joven, y te regala los frijoles. O sea, en primer lugar, y luego me da terapia y me dice, joven, es un pueblo maravilloso. Tenemos que dar una lucha brutal, tenemos que empoderar a la sociedad civil. Está llena de corrupción el quehacer político, izquierda, centro y derecho juntos. Pero en cuanto tú le des tantito al pueblo mexicano, velos en Estados Unidos jugar fútbol. Para cuando juegan con los gringos, se van cerca de Canadá y ahí van todos los mexicanos. Sí. Viven allá y siguen siendo mexicanos. Por eso Donald Trump está tan preocupado. Infinidad de éxitos, pero tú mejor que nadie, yo puedo decirte que también lo sé de cierto, pues los éxitos a veces van precedidos de fuertes fracasos. Háblanos de este lado, de este tema, Héctor, porque en la escuela, en casa, nos preocupamos más por los dieces y no por los ceros, ¿no? Cuando a veces los ceros te forman más que los dieces. Totalmente. Háblame de este lado de Héctor Bonilla. Bueno, mira, tuve una gran oportunidad. Estaba yo todavía en la Escuela de Bellas Artes y Dagoberto Guillomán, que era director de la escuela, decidió poner Troilo y Crescida de Shakespeare. Y tu charro era Troilo. No me vi. Entonces, imagínate nada más. Un texto especial para la apuesta de Luisa Josefina Hernández, que es una luz de la inteligencia. Estrenábamos un teatro, el Teatro Comfort, un reparto de 35 actores, música especial para la apuesta. Y fue un fracaso estrepitoso. Estrepitoso. No me lo imagino. Sí, lo que sucedió es que la obra era demasiado larga y por el respeto a la versión de Luisa Josefina Hernández, Dagoberto, el director, no se atrevió a tocarla. Le suplicábamos. Entonces, el estreno duró cuatro horas veinte minutos. No, bueno, ¿de qué me estás hablando? No, no es posible. El Teatro Comfort era un cine. Sí. Y entonces lo hicieron en teatro, pero nomás lo hicieron en teatro, no tenía foso. O sea, era cemento y se oía más lo que decías en camerinos que lo que decías en el escenario. Sí. Funcionarios, la crema innata, todo el mundo atiborrando el teatro el día del estreno y con el horror que era aquello y el frío, se colaba el aire entre, de las desahogos junto a lo que disquera el escenario y volaban unas cortinas de trapo que pusieron ahí y la gente, se tapaban las piernas las señoras con el saco de sus maridos. Se fueron todos, terminamos con veinte espectadores. Bueno, esa fue una gran, gran enseñanza de teatro. ¿Y cómo te levantas de estas? Porque digo, bueno, un protagónico, no era tu fracaso, pero finalmente es un fracaso, ¿no? No, no, fracaso estrepitoso. Inmediatamente después, en ese mismo espacio, dirigí Los Cuervos Tan de Luto de Hugo Ergüeyes y tuvimos muchísimo éxito, ¿no? Afortunadamente. Pero cuando te vas después de semejantes fracasos, ¿qué piensas? ¿Cómo te...? Porque hay que reinventarse en dos minutos, ¿no? No dice uno, bueno, la próxima. Y cuando somos más jóvenes nos pesa más, ¿no? Somos incapaces de pensar que a veces se gana y a veces se aprende, ¿no? Si nos vamos con que a veces se pierde. ¿Cómo le haces? Bueno, yo creo que el ejemplo de mi padre, ¿no? Que era un hombre impresionante. Él fue uno de los doce hijos de un zapatero remendón de Tetela de Ocampo, Puebla. Se vino descalzo a la Ciudad de México, escapó. Llegó aquí a los 16 años e hizo tres carreras. Es el fundador de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. No me digas. Sí, señor. Y con la política mexicana que renunció y hasta que se murió me tocó verlo, dar consulta gratis de 7 a 10 de la mañana, incluido el domingo, pero descansaba el domingo por la tarde. Ese era mi viejo. Qué grandioso. Entonces, bueno, mira, lo que me heredó fueron las ganas de pelear y de darle. Y, bueno, pues soy muy necio, pues. Y no hay más. De todos los personajes que has interpretado, de lo que has escrito, de lo que has leído y de lo que has visto, ¿a quién te gustaría traer en este momento y hablar con él? ¿A quién resucitarías, por ejemplo? Mira, ahorita que lo mencionas y que está tan de moda lo que hice para el Discovery a Porfirio Díaz, yo considero que es un personaje que hay que ubicar. Es obvio que fue satanizado por la revolución porque se necesitaba un villano, pero sin perdonarle los graves errores que tuvo, hizo cosas muy valiosas. Yo considero que en la historia de México hay tres presidentes. Benito Juárez, que fundó este país, el hecho sociológico de que en un país de indígenas llegara a la presidencia un indígena es fundamental. Juárez, Porfirio Díaz y Lázaro Cárdenas del Río. Yo creo que son los tres presidentes que realmente tuvieron el peso de asumir la primera magistratura. Oye, además, en este programa trabajaste con tu hijo como un Porfirio joven, ¿no? Platícanos de esto. Sí, mira, yo tuve la idea, y de hecho tengo una obra escrita sobre Porfirio Díaz, que se basa en eso, en la confrontación de los dos personajes. Porque el Porfirio joven, al que Benito Juárez lo mete, iba a ser seminarista, y lo mete a estudiar leyes, se vuelve mazón, llega a ser grado 33, maestro, etc. Y un hombre de un arrojo impresionante y de un compromiso liberal con la patria, héroe del 5 de mayo, donde incluso desobedece una orden del general Zaragoza, héroe del 2 de abril, y que llega de pronto a la presidencia con una visión de ordenar al país, de ponerlo en paz, y lo logra. Pero cómo se va transformando, y ya cuando se casa con Carmelita... Ya lo habíamos perdido. Lo perdimos. Ya, es que el poder corrompe. Evidentemente. Fíjate que yo conservo un artículo de la viuda de Mao Zedong, que es maravilloso, porque ya en prisión, ella en la entrevista dice, mire, yo de niña, pues disfruté mucho los juegos, en la adolescencia el despertar sexual, el amor que aparece, pero cuando apareció el poder se acabó todo. El poder te vuelve Dios. Quítenme ese cerro, destruyan ese edificio, te regalo esto, ¿no? Y entonces, pues si te vuelves loquito, ¿con qué sueña Héctor Bonilla? Con poder rescatar esa cualidad maravillosa del pueblo mexicano, que en cuanto le das tantito, se entrega y va para adelante, que lo tenga realmente en su poder. Fíjate que hay signos, como Podemos en España, de este surgimiento de la sociedad civil, que tiene que darse en este país, cuando se le abra un tubo a la sociedad civil para que tome determinaciones de carácter político en beneficio de la sociedad, este pueblo va a crecer muchísimo. Y ya tenemos el tiempo encima, además. Tenemos el tiempo encima, desde luego. Entonces, ¿y de trabajo? Porque además, ¿estás escribiendo lo de Porfirio? Sí, estoy todavía en la comedia musical que mencionaste hace rato, La Fiericía Tomada, que estamos yendo a distintos lados. Están de gira. Y empiezo dos películas, una después de la otra, una que escribió Juana Inés de Esa, la hija de Germán, del que fui íntimo amigo, y que es como una autobiografía de ella, y que la voy a interpretar Bárbara Mori, y naturalmente quieren que yo haga el papá, porque yo era muy amigo de Germán. Entonces, por allí voy a hacer esa película, e inmediatamente después, una película muy interesante, que se llama 719, que escribió y dirige Jorge Michel Grau, sobre el sismo del 85. Voy a trabajar con Demián Vichir, que es uno de mis hijos putativos, y él hace un empresario muy poderoso, y yo hago un conserje, y los dos aplastados, toda la película es bajo los escombros de un edificio, y puede ser algo muy interesante. Muy intenso también, ¿verdad? ¿Haces ejercicio, Héctor, o cómo equilibrarse? Todos los días. ¿Qué haces? Mira, ya no puedo correr, me acabé las caderas corriendo, tengo dos implantes de titanio en las caderas, pero de todos modos, troto suavecito, hago una serie de ejercicios de calentamiento, y tengo un equipo universal en mi casa, amén de que voy al deportivo, y nado periódicamente un kilómetrito. Dinos qué prefieres, ¿arriba o abajo? Arriba. ¿Adentro o afuera? Depende de quién se trate, pero bueno... ¿De tu casa, adentro o afuera? Está adentro. ¿Negro o blanco? Negro. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. ¿Juguemos al filo? ¿Asociación de ideas? Vale. ¿Patria? Todo. ¿Actor? Intérprete. Político. Corrupto. Libertad. El anhelo. Personajes. Mi forma de vida. Ninis. La esperanza. Corrupción. El cáncer de la humanidad. Amor. El motor para hacer cualquier cosa. México. Orgullosamente en mi país. Pues muchas gracias por habernos acompañado, Héctor. Estamos pendientes para verte como Porfirio Díaz. Ah, qué maravilla. Pues ojalá y ojalá me puedan ver en el teatro. Será un placer. Interesante. Muchas gracias. No, Anita, gracias. Aquí nos vemos periódicamente. Oh, Dios te oiga. Sí, ¿no? Órale. Muchas gracias, Héctor. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Feliz fin de semana.